Nougat de pollo con forma de Amon Goose es vendido en casi 2 millones. Y es que a alguien en Estados Unidos le sucedió algo insólito, pues en vez de ir por comida, consumirla en el lugar o para llevar a casa, decidió ponerlo a la venta en eBay. Y ahora tiene casi 2 millones de pesos, pues alguien fue capaz de pagar esa cantidad por un Nougat de pollo con forma de uno de los personajes de Amon. Parece increíble saber que tantas personas estuvieron dispuestas a ofrecer esa cantidad de dinero por un pedazo de pollo, pero más allá de su curiosa forma, había un factor que incrementó su valor, al menos eso es lo que consideraron los usuarios. Y es que no se trata de un Nougat del menú regular de McDonald's, sino que era una comida BTS. Hay que señalar que hace poco la cadena de comida rápida lanzó una versión especial para algunos de sus paquetes en asociación con el grupo de K-pop. Según la página de internet de la compañía, básicamente lo que lo hace diferente es que los Nougats vienen cubiertos con nuevas salsas que fueron elegidas por BTS e inspiradas en McDonald's, Corea del Sur. El consumidor puede elegir entre agridulce con un toque de picante de salsa de chile dulce o mostaza picante con chile y pimientos en la salsa cajón. De hecho, el comprador escribió en la descripción de la venta, tengo salsa sechuan y a petición de los compradores enviaré un poco con el Nougat, aunque imaginamos que el comprador no tiene la intención de comérselo. Un cliente que fue a McDonald's por una orden de Nougat de pollo se sorprendió cuando encontró uno de ellos que parecía un personaje de uno de los videojuegos que más está llamando la atención en los últimos meses, Among Us. Pensando en que su buena suerte podría ganar algo de dinero, el pasado 28 de mayo el Nougat inicialmente salió a la venta por solo 99 centavos de dólar, es decir, unos 19 pesos, y por un tiempo no hubo ofertas. Imaginamos que los usuarios pensaron que incluso eso era mucho dinero por un simple pedazo de pollo. Pero como hay mucha gente loca en el mundo, dos días después de que apareciera por primera vez la oferta, alguien decidió que era un bien lo suficientemente valioso como para ofrecer la asombrosa cantidad de 14 mil 869 dólares, el equivalente a 296 mil 241 pesos. Y las cosas simplemente se intensificaron desde ahí, pues para el 31 de mayo la oferta ya superaba los 34 mil dólares o bien 684 mil pesos. El 2 de junio alguien ofreció más de 69 mil dólares, es decir, más de un millón 300 mil pesos. Finalmente, después de una intensa guerra, la oferta final en eBay fue por 99 mil 997 dólares. Al tipo de cambio se equivale a un millón 992 mil 280 pesos. En caso de que creas que fue una compra inútil, no solo por tratarse de un simple Nougat, sino porque ya había pasado los días y la persona terminaría por recibir solo migajas con mal olor. El vendedor advirtió que había congelado el pollo y lo haría en una bolsa sellada al vacío. Además prometió que sería entregado antes del vencimiento, pues según dijo tiene un tiempo de vida promedio de 14 días. Solo esperemos que el Nougat no sea un impostor, comentaron algunos usuarios. Y es que bueno, debes tener mucho dinero para comprar algo que durará poco. Sin embargo, creo es válido. ¿Ustedes qué harían? Déjanos sus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.